Viajamos a Rusia con la información, pero en este caso, paradójicamente, no tiene que ver con la guerra que está sosteniendo desde hace ya más de un año con Ucrania. Vamos a hablar de los incendios forestales porque, lógicamente, Rusia no escapa a las generales de lo que está sucediendo en todo el continente europeo con las altísimas temperaturas. En este caso estamos viendo imágenes de humo de incendios forestales que ha seguido cubriendo la ciudad de Yakust. Después de tomar toda esta área, las imágenes del dron muestran a Yakust cubierto con un denso humo de los incendios forestales que arrasan la República de Saca. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia Regional, la situación en la República sigue siendo grave. El Servicio de Protección de Bosques Aéreos informa que 127 incendios forestales están cubriendo las casi 400.000 hectáreas que están activas en la República de Saca, afirmó la oficina de prensa. Según el Ministerio, se han enviado más de 1.500 trabajadores de emergencia y 67 vehículos para extinguir los incendios. Gracias. Gracias.